Ante los conflictos laborales que se dieron en la refinería de Dos Bocas en el municipio de Paraíso, la Federación de Trabajadores y Obreros Tabasqueños exhortó a los obreros, sindicatos y organizaciones a mantener la paz, resolver la inconformidad a través de la conciliación y evitar los enfrentamientos. El secretario general de la FETOT, Edgar Azcuaga Cabrera, indicó que hay que seguir conservando la gobernabilidad, la estabilidad social y económica para que haya oportunidad de trabajo. La Federación de Trabajadores y Obreros Tabasqueños convoca a los trabajadores, a las trabajadoras, a los obreros, a los empleados, sean de confianza o sindicalizado, de cualquier empresa, industria, comercio que hay en el Estado de Tabasco, que sigamos conservando la gobernabilidad, la estabilidad social, política, económica, cultural y laboral que tenemos actualmente en el Estado de Tabasco. Hay estabilidad social, hay estabilidad laboral, hay oportunidad de trabajo, estamos en los Estados con primer lugar en ocupación de empleo. Aclaró que no tiene ningún contrato colectivo de trabajo con las empresas que laboran en la refinería y los exhortó a poner el diálogo antes que los enfrentamientos. Nosotros no tenemos los contratos colectivos de trabajo, pero hacemos una exhortación a los trabajadores para que dialoguen, pacten, convengan, se arreglen. Los tiempos actuales no son de paro, ni de marcha, ni de plantones, ni de cierre. Eso es parte de la historia. El nuevo derecho del trabajo y las nuevas autoridades del trabajo en Tabasco, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Centro de Conciliación Estatal están resolviendo los problemas en forma conciliatoria. Evitemos los enfrentamientos. Eso va a ser pérdida de trabajo y pérdida de desgaste de los trabajadores. Subrayó que los sindicatos tienen que dialogar y conciliar, que es la única herramienta para mantener la paz y estabilidad social en cualquier centro de trabajo público o privado. Marcelino Ramos, Noticias TBT.